Y está con nosotros, bienvenido, muy buenos días, economista Fausto Herrera, para conversar sobre algo que fue noticia durante toda la semana anterior. Medios de comunicación recogen que a pesar de que en diciembre del 2023 el Estado enfrentaba una grave crisis de liquidez en su presupuesto, al punto de que no pudo pagar completos los sueldos de los funcionarios públicos, que arrastraba además una enorme, y arrastra todavía una enorme deuda con los GAF, con los gobiernos autónomos descentralizados, municipios y prefecturas, el Ministerio de Finanzas priorizó el pago de 22 millones de dólares a tres hermanos por un litigio de tierras. El pago se dio a pesar de que el presidente Daniel Novo y su ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, hicieron una cadena nacional informando que Ecuador está en su peor momento en alusión a la crisis económica. Ahora, casi cinco meses después, para cumplir una sentencia de la Corte Constitucional, el Ministerio de Finanzas tiene que recuperar 22 millones de dólares que pagó a los hermanos José Elías y Juan Bucaram a través de bonos internos del Estado. ¿Cómo tenemos que entender esto? Para quienes nos cuesta y mucho comprender de economía, economista usted que sabe y que pedagógicamente nos explica, ¿cómo entender esto? Que el gobierno, por un lado, les decía a los ecuatorianos, no tengo plata para las medicinas, no tengo plata para las escuelas, no tengo plata para sueldos, no tengo plata para pagar a los proveedores del Estado, no tengo plata para los municipios, para las prefecturas, pero pago con bonos 22 millones de dólares a tres hermanos que estaban con un litigio de tierras. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Alexis. Un gusto nuevamente estar aquí en Radio Pichincha. Mira, realmente ahí está la paradoja, ¿no? El Estado ecuatoriano terminó con atrasos de casi 3.500 millones de dólares en el año 2023. Eso es tres puntos del PIB. Es decir, hay 3.500 millones de dólares que no están circulando en la economía y que eso retrasa todos los negocios del país. Es decir, la cadena de pagos está afectada. Y obviamente eso ha sentido el país en estos cuatro o cinco meses que se ha dado. O sea, hay una contracción fuerte de la economía y se puede ver eso en la recaudación que el gobierno pensaba que iba a mejorar con el incremento del IVA del 2 al 15, que es un 25 por ciento en la tasa. Realmente la recaudación del IVA interno, que es lo más importante, el IVA interno es el que mide el consumo de la economía interna, no tanto las importaciones, las importaciones tienen otra, es 5.6. Es decir, una tasa bastante baja. Pero llénonos al punto exacto es, ¿por qué el Ministerio de Economía, teniendo estos problemas de iliquidez y de atrasos a todo el mundo, pagó estos 22 millones de dólares? Ahora bien, el Ministerio de Finanzas, y esto que quede muy claro, es el que asigna espacio presupuestario a las instituciones. En este caso, el Ministerio de Agricultura es el que debía pagar y fue el impugnado. La ley lo que dice es automáticamente el Ministerio de Finanzas tiene que buscar el espacio presupuestario para pagarle. Pero eso no significa que el Ministerio de Finanzas tenga que hacerlo automático. Lo que sorprende es la rapidez de que se lo hizo este tipo de cosas. El Ministerio de Finanzas, si bien tiene la obligación de poner los recursos cuando hay, digamos, sentencias ejecutoriadas, llama mucho la atención que esto sea al final del año el monto. Y lo más importante, Alexis, es que esto representa un monto muy grande para la ejecución del Ministerio de Agricultura. Lamentablemente no está funcionando la página web del Ministerio de Finanzas para ver la ejecución presupuestaria del año pasado, pero me imagino que debe ser un porcentaje bastante alto de la ejecución del Ministerio de Agricultura y se lo pagó. Si bien tiene la obligación, la parte ética y de ejecución es lo que viene atrás. ¿Dónde están los otros ciento y pico de millones que se le debe a las dializadoras? Donde está en juego ahí sí la vida humana, ¿verdad? Y otro punto importante también, Alexis, que puedo decir, es que cuando vienen estos pagos no son pagos normales del Ministerio de Finanzas. Siempre vienen y todos los años a alguien se le ocurre que los terrenos que los familiares tenían hace cuarenta años, hace cuarenta años, lo pueden reclamar al Estado después de cuarenta años. Y lo sugerente es, después de eso, por lo menos si yo hubiera estado de funcionamiento público, lo hubiera lo hubiera percibido así. Es porque hay un juicio en una provincia, pero el perjuicio es en otra provincia. Estaba hablando de que el juicio fue en la provincia de Los Ríos y el perjuicio fue en la provincia de Los Ríos. Estas son dos cosas que acepto. Entonces el Ministerio de Finanzas, si bien tiene que cumplir la ley, tenía que dar todos los pasos suficientes. En este caso, hasta consultar al procurador, que es el defensor final del Estado, a ver en qué estado esta cosa. Llama mucho la atención la rapidez que se lo hizo. En septiembre se dijo no hay recursos, pero para dos meses después existieron los recursos para pagarlo vía un acuerdo con bonos del Estado. Ahora, yo me imagino que tiene que ver también, o debe pasar esto por un análisis de priorización, ¿no? O sea, como ver, tengo capacidad de pago. Usted mencionaba hace un momento, hay deudas en la seguridad social o en el sistema público de salud por tema de diálisis y demás. Priorizo eso porque está en juego la vida de la gente o las medicinas, pero pagar esto, digamos, queda la duda de saber cómo es que el Ministerio de Finanzas da lugar a aquello, tomando en cuenta de que hay muchos otros gastos más importantes o quizás más vitales. Totalmente, Alexis, pero el punto también viene el mecanismo de pago. En el Ministerio de Finanzas se puede pagar por liquidez, es decir, transferencia bancaria a las cuentas de los proveedores, lo cual está retrasado completamente desde hace unos siete u ocho meses. Pero también se puede llegar a acuerdos de pago. Los acuerdos de pago es, oye, yo te voy a dar un bono y eso extiende el periodo de pago, pero legalmente está cumplida la obligación, digamos. Nuevamente, extraña que para los pagos de efectos se paguen bonos y no se le considera a los proveedores que también se les puede dar esa opción de pago, ¿no? Obviamente la opción de pago con bonos implica que para obtener liquidez llegue un descuento con una casa de valores. Y acá entra el segundo problema que se tiene con esta transacción, que sí rompe todo lo estético. Obviamente que esta transacción fue hecha en el Ministerio de Finanzas, legalmente, no legalmente, tendrán que analizarlo las autoridades, pero fue hecha en una casa de valores donde había claros intereses con los funcionarios del Ministerio de Finanzas. Es claramente que la subsecretaria de presupuesto tenía a su hijo en la casa de valores que se hizo esta transacción. La casa de valores de la transacción utiliza estos bonos y lo vende al público. O sea, los tenedores actuales de esos bonos no tienen la culpa absolutamente de nada. Si hubo ahí un problema administrativo, legal, penal o lo que sea que se haya hecho, porque ellos lo compraron en buena fe. Y el Banco Central lo que hizo la semana fue suspender esos bonos, lo cual sí deja entredicho mucho el mercado de bonos públicos ecuatorianos y deja muchas sustituencias. Eso no debía haberlo hecho, porque el Banco Central, sabiendo de que los terceros no tienen nada que ver con la transacción, lo hizo y eso produce mucha desconfianza en el mercado. Ya comprar bonos ecuatorianos es difícil. Cuando se los embarga o se los trata de congelar, también produce problemas en ese tipo de cosas. Bueno, y esto tiene que investigarse, porque no está bien de que se haya hecho en un tiempo récord donde hay liquidez a ciertos intereses dentro de la casa de valores. ¿Quién tiene que investigar? ¿La asamblea desde su rol de fiscalizador y control político o la contraloría directamente? Bueno, hay tres formas de investigar. El control político, si el ministro político es el ministro de Economía y Finanzas, es sujeto a investigación política, también la parte administrativa la tiene que investigar la Contraloría General del Estado si todos los procesos administrativos se ocupieron. Y si lleva a contar y la fiscalía puede encontrar indicios de responsabilidad penal, también tiene que entrar a investigar la fiscalía si toda la operación tan cuestionada que se dio en meses anteriores tiene algún delito penal que tiene que investigarse. Ahora, yo quisiera atar este tema, economista Fausto Herrera, con otros adicionales. Digamos, el país conoce que el gobierno del presidente Novoa llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para acceder a un crédito de 4.500 millones de dólares. Al mismo tiempo, el Ministerio de Finanzas ha emitido una normativa para declarar como reservada información sensible de la entidad. Es decir, que ni lo anterior que estábamos conversando, ni las letras pequeñas del pacto, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el país podría saber si es que a los señores del Ministerio de Finanzas se les ocurre declarar de que esta información es sensible, altamente sensible, y por lo cual tiene que ser declarada como reservada. Usted fue Ministro de Finanzas. Usted sabe que, digamos, en la administración pública lo más importante, incluso para no perder jamás la confianza de los ciudadanos, es manejar, sobre todo, los temas económicos con absoluta transparencia. ¿Cuánto abona la transparencia en el manejo económico del gobierno que el Ministerio pretenda manejar como reservada cierta información que pueden considerar ellos desdelicada? A veces yo no entiendo esto. Habrá ciertas operaciones en el Ministerio de Finanzas que sí pueden traer ciertos percusos del Estado. Ejemplo, en el manejo de deuda pública muchas veces existe esto. Y de hecho, en la administración nuestra hubo un decreto reservado para las operaciones, solamente enfocado en las operaciones de evento público, y fue observado por la contrariedad general del Estado. Ahora, hacer esto extensible a todas las operaciones del Ministerio de Economía y Finanzas es un absurdo completo y totalmente es inconstitucional, ilegal, y cualquier ciudadano está dispuesto a entablar una querella para darse de baja completamente la parte administrativa del Ministerio de Finanzas. Yo le preguntaba esto porque, fíjese, durante los días previos a la aprobación de la reforma tributaria que incrementaba el IVA, la campaña comunicacional del gobierno y de los sectores afines al gobierno era que había que subir el IVA para solventar los gastos en los que incurría el país por motivo de la famosa guerra interna. Entonces, días después, ya cuando el IVA entró en vigencia, ni siquiera fueron voceros del gobierno, sino representantes de las cámaras empresariales de Quito que dijeron, bueno, el país ya hizo el esfuerzo que tenía que hacer, ahora hay que celebrar que el Fondo Monetario nos abriera todas las puertas y nos concede un nuevo crédito. Es decir, que lo del incremento del IVA era una de las tantas condiciones que había impuesto el Fondo Monetario para poder, como país, acceder a este crédito. Y hemos visto a la par también declaraciones de la ministra del Interior, Mónica Palencia, diciendo que se va a generar una serie de incentivos tributarios para las empresas o personas naturales que donen recursos a la Policía Nacional porque seguimos en la misma circunstancia. Han subido el IVA, han declarado la guerra, tenemos dinero del FMI, pero la policía tiene que seguir mendigando donaciones para poder dar mantenimiento a los patrulleros, a los UPC, tener armas, chalecos. ¿Cómo hay que interpretar esta situación y estas contradicciones que existen en los discursos oficiales, economistas? Bueno, vamos aproximadamente como cinco o seis años con la política del FMI. Y el pueblo ecuatoriano tiene que estar claro, el objetivo del FMI no es mejorar el bienestar de la gente, de los pueblos, de la gente de los países donde interviene. El objetivo claro es tener los flujos suficientes para cumplir las obligaciones externas del país. ¿Cuáles son las obligaciones externas del país? El pago de la edad externa y las importaciones del país. Entonces, su objetivo de política final son esos dos objetivos. Por consiguiente, mi objetivo secundario es el crecimiento económico. No me importa de dónde el pueblo ecuatoriano saque el dinero, pero yo necesito tener suficiente flujo para pagar las obligaciones externas. Y ese es el decálogo y las políticas del FMI. Por eso, aumentar el IVA, aumentar el precio de las gasolinas, aumentar las tarifas de los servicios públicos, está dentro del recetario del FMI. ¿Eso qué implica? Sacar liquidez, no mater liquidez, sacar liquidez y enviarla afuera. Una política contraria completamente es coger la liquidez. El Estado coge la liquidez de los impuestos, de las tarifas y reinyecta la economía automáticamente. Solamente es un paso de redistribución. ¿Cómo? ¿A través de inversión pública o a través de qué mecanismos? Porque tampoco hay inversión pública. De varios mecanismos, desde el gasto público, cuando no me atraso con mis proveedores, hasta la inversión, la inversión pública que la tengo que hacer. Incluso la transferencia de los GATS también implica inyectar liquidez a los territorios. Eso implica que el bienestar de la economía crezca y en función la gente sienta ese bienestar. Pero el gobierno no lo está haciendo. Está el recetario del FMI. Este lo está considerando el año de ajuste, el año de ajuste estructural, esperando que mágicamente el próximo año caiga o este año caiga la famosa inversión extranjera. Les doy firmado. No va a haber inversión extranjera. No va a haber porque no nos ven como un país consistente con inversión. Atractivo en inversión. Somos un país que no tiene seguridad jurídica, no tiene seguridad política. Tenemos apagones. Todo lo que tratamos hace 10 años de tratar de ser un país que sea consolidado y que vengan las inyecciones y atraiga inversiones, se ha destruido en estos 6-7 años. Y las últimas inversiones que se llegaron son las inversiones del sector minero y al sector portuario que se consiguió esos 10 años antes. Después de eso, la inversión extranjera directa ha caído a niveles menos del 1% del PIB. Y eso no conciente. La política del gobierno que está aplicando no va a beneficiar al pueblo ecuatoriano porque está cogiendo la liquidez de los ecuatorianos y mandándola fuera. Y no se hable más allá porque ni siquiera está reinyectando parte de la liquidez para aumentar la producción petrolera o bajar las importaciones del petróleo. Eso es gravísimo para el país, Alexis. Nosotros hemos vivido 50 años con superávit petrolero. Estamos a menos de un año. Ese superávit petrolero pasa a ser deficitario y al pasar a ser deficitario nos va a tocar financiar de algún lado la importación de combustibles. Es gravísimo lo que va a pasar el próximo y el gobierno no está haciendo nada. Sigue indicada la producción petrolera y sigue incrementando la importación de derivados de petróleo. Es gravísimo para el país lo que va a pasar. No vamos a tener ese superávit que más o menos controlaba y hacía potable la economía. El ajuste que se va a venir es al sector real y a la gente. Ahora, a eso, digamos, ese escenario catastrófico que usted nos grafique, economista, me imagino, va a tener, se va a ver mucho más complejo cuando el ITT finalmente termine cerrando sus operaciones. O la proyección que usted hace ya es sin el ITT aportando a la receta. No, el ITT acelerará. Lo que esperamos del gobierno es que un poco trate de hacerlo paulatinamente. Ojo, lo más sensato, y esta es mi opinión personal, no implica mi parte ideológica y partidaria que tengo, es que debía haber llegado un consenso con mayor información al país de las consecuencias de quitar esos ingresos del país. No son los mil doscientos millones de dólares de ahí. El potencial era mucho de crecimiento y es financiar la matriz energética del país. El país o todo el mundo se mueve en energía, energía para el transporte, energía para la logística. Nosotros somos consumidores ardos de energía. Una cosa es consumir energía producida en el país y otra cosa, y muy dura, los países que no tienen esa posibilidad y importan energía. Para mí, la opción más grande es decirles, señores, podemos seguir protegiendo, pero no tenemos el chance y hacer un programa de más información y hacer una consulta de 60 millones que sería mucho más efectiva de la que se hizo y se gastó para nada. Ahora, economista, nos queda un minutito nada más para terminar la entrevista. Y parecería que la focalización o eliminación de los subsidios de los combustibles es un tema que va por qué va. ¿Cómo podría afectar eso al bolsillo de los ecuatorianos en esta coyuntura? Gasolinas extra, gas licuado de petróleo, diésel. Nuevamente, si tuviera una política de que el gobierno utilice esos ingresos y los reinyecte a la economía, sería una política de redistribución. Lamentablemente, el Fondo Monetario está ahí. Es una política de yo absorbo la liquidez, es decir, quito liquidez al bolsillo de los ecuatorianos y la mando afuera. Eso significa bajar el crecimiento económico del país y entrar a decrecimientos del país. Tengo que ser muy claro, Alexis, o sea, las políticas del gobierno del presidente Novoa nos están llevando a esa cosa. ¿Y cuál es la salvación? Yo soy el exitoso empresario que puedo atraer inversión extranjera directa y con eso cubriré todo el hueco que estoy armando. Lamentablemente, y tengo que decirlo, el presidente Novoa no va a poder atraer inversión extranjera, ni con amigos, ni porque tenga el apellido Novoa. No lo va a hacer porque los capitales van a países atractivos que tengan un sistema político no loco que tenemos y que tengan una estructura jurídica consistente y que apoye esas inversiones. ¿Ya? Ese es el problema, Alexis. Y bueno, si veré algún cambio en la política del gobierno de Novoa, tendré un análisis un poco más positivo. Pero hoy, como está, eso es lo que va a pasar. Vamos a tener un problema y un cierre de daño bastante catastrófico o bastante recesivo. Le quiero agradecer también infinitamente al economista Fausto Herrera, ex ministro de Finanzas, por habernos acompañado en este espacio de entrevistas con el cual estamos cerrando además nuestro noticiero.